Y hoy como no podría ser de otra manera vamos a estar hablando de la hermosa Pampita Carolina Rodain la conductora y modelo que está disfrutando de unas hermosas vacaciones junto a sus tres hijos menores Benicio Beltrán y la pequeña Anita García Moritán mientras que por su parte Bauti Vicuña el hijo mayor de Pampita está en Buenos Aires junto a su padre Recordemos que Pampita con sus tres hijos está disfrutando de unas merecidas y hermosas vacaciones en Punta Cana El Caribe que la verdad es un lugar increíble Con mucha suerte, mucho trabajo y sobre todas las cosas gracias a varios canjes Pampita puede disfrutar de unas merecidas vacaciones y días de descansos junto a sus tres pequeños Es por este motivo que Pampita decidió compartir hermosas imágenes y muy tiernas de sus vacaciones junto a sus hijos Especialmente comparte fotos en la cuenta de su pequeña hija Anita García Moritán que cuenta con más de 230.000 seguidores En la foto se los puede ver a los cuatro muy pero muy felices disfrutando de las hermosas playas y del clima tropical Muy felices bailando, festejando, celebrando y comiendo de lo rico Nos pone muy contentos saber que Pampita está disfrutando y pasando un gran momento ya que es una mujer que se la pasa trabajando y dedicando tiempo a su familia Es por eso que le tocó descansar y disfrutar Por su parte Roberto García Moritán, actual esposo de Pampita y padre de Ana García Moritán se encuentra trabajando en Buenos Aires Ahora bien, te preguntamos ¿Qué pensás de las vacaciones Pampita? A nosotros nos encanta y nos pone muy feliz verla disfrutar tanto con sus tres hijos menores También te pedimos por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50.000 pesos